Muy feliz cumpleaños, querido Jorge Vázquez. Quería desearte en este día tan especial toda la energía, la luz y las buenas vibras y la paz que te mereces. Y que se te cumplan todos los deseos, pero en especial ese que hoy estás pensando. Como siempre digo, todo mi respeto agradecimiento y admiración hacia vos y te envío toda la catarata, dosis e inyección de buenas vibras para que tengas lo mejor hoy y siempre. Felicidades. Yo te propongo que nos amemos nos entreguemos y en el momento que el tiempo afuera no corra más Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Me enamoré sin darme cuenta De ti Me duele hoy tu indiferencia Soñé que entre mis brazos te quedabas Y hoy su recuerdo Y hoy su recuerdo es mi canción Por la que amé y no me amo Abrázame 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 Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor Cerca de mí Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Fui Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Si ahora Otro ocupa Mi lugar Otro duerme Junto a ti Él se lleva Él se lleva Lo que amé Sin pensar Que mi camino Se acababa Que sin ti Y no valgo Nada Y no valgo nada